Los estadounidenses no están contentos con la presidencia de Joe Biden, yo les contaba el otro día lo que decían las encuestas y así lo han expresado ahora a través de las urnas también. Si Virginia era un estado fundamental, como el propio presidente dijo, el hecho de que fuera un republicano el que ganó la contienda, bueno pues deja clara la situación y augura un panorama oscuro, muy oscuro para los demócratas en el Capitolio. El republicano Glenn John King ganó la contienda a pesar de los ataques y de las burlas de los demócratas, de nada sirvió que lo llamaran Trump King, así lo llamaban, porque no solo se quedó con los votos de Trump, sino que además recuperó muchos republicanos que se habían alejado precisamente porque no querían a Donald Trump. Virginia era considerado un territorio demócrata y es que desde el año 2009 ningún republicano había ganado una elección a nivel estatal y en esta ocasión la carta política que usaron los republicanos, pues muchos creen que es un clamor del pueblo, un pueblo que está cansado de algunos temas. Por ejemplo, padres y madres que se manifestaron en contra de las imposiciones educativas, no solo por el uso de la mascarilla, sino temas como las directivas, por ejemplo, sobre estudiantes transgénero o el uso de pronombres no binarios o el acceso a los baños que correspondan con su identidad. Bueno, pues eso sin olvidar también el debate que hay sobre la teoría de la crítica racial y que hace parte del currículum escolar y que a muchos padres no les gusta. En Virginia muchos votantes creen que los demócratas se están yendo demasiado a la izquierda y eso no es del agrado y de ahí ese resultado electoral. En definitiva, Biden y los demócratas lo tienen difícil para conservar el control del Congreso teniendo en cuenta estos resultados en estas últimas elecciones locales y estatales. Y por último, queridos amigos, hay que hablar del COVID. Parece que es la historia que nunca acaba, lamentablemente, porque esta sí es una mala noticia. O sea, aumentan los casos de COVID en Europa. Es la quinta semana consecutiva en la que se ven aumentos y muchos temen y hablan ya de una quinta ola de COVID-19 para este invierno. En estos momentos es la única región del mundo donde el COVID-19 sigue aumentando. En Rumanía, por ejemplo, el sistema sanitario está tan desbordado que los médicos se ven obligados a administrar oxígeno. Escuchen bien, en los propios vehículos, van a los vehículos y les ponen oxígeno a los pacientes. En Rusia han reabierto un hospital temporal en Patriot Park, cerca de la capital, con más de 600 camas. Hasta ahora, los países que tienen mayores repuntes son Reino Unido, con un aumento del 14%, le sigue Rusia, con un aumento del 15% y Turquía tiene unas cifras similares a las de Rusia. Veremos en qué acaba esto y ojalá, ojalá se pueda manejar esta situación.